Hola, ¿qué tal? Nos saluda Jimena Bravo. Bienvenidos a 60 Segundos, un podcast del Economista con las noticias más relevantes del mundo económico y empresarial. En primer plano, durante el 2023, la cuenta corriente registró un déficit de 5.716 millones de dólares, informó el Banco de México. Termómetro económico. Dos años de la invasión de Rusia a Ucrania. Los precios de los granos bajaron dos dígitos. La mayor reducción la registraron los granos del maíz, que se dieron 42.48%. Empresas y negocios. El 2024 arrancó con una reducción en la producción de crudo de Pemex. En enero, la estatal extrajo 1.549 millones de barriles diarios, volumen que resultó en 2.23% inferior al que tuvo el primer mes del 2023. Esto es un nuevo mínimo de producción para un mes de enero desde 1979. Mantente informado con El Economista. No olvides seguirnos para no perderte tus 60 segundos de noticias. Hasta mañana.